La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 ¡Sofía! ¡Que no te traje el cagón cívico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y desde que yo no hay, Juan? No, pues no estoy así, Juan ¿Qué triste? Ella también pega fuerte ¡Vamos, vamos, vamos! Si son dos minutos, ven, viejita Vivito usted, mirele las manos, vamos Ahí, ella tira, ¿veis? ¡Vamos! ¡Vení a fuego, veis! ¡Bien! ¡Reíste, tira! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡No te pongas bien! ¡Tienes que ir a un caldo! ¡Tienes que ir a un caldo! ¡Te saco el cazar! ¡Ah! ¡No, respira bien! ¡Aún tú que te respira! ¡Porque así te vas a lograr! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien vivito, ah! ¡Pega fuerte, ah! Ten cuidado, sube las manos ¡Pero te cae el miedo! ¡Vamos! ¡Bien la armadita! ¡Está abajo del topo! ¡No va a irte empujando! ¡Está empujando! ¡Ahí afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Acá! ¡Tiene empujar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fauro! ¡Sácalete y salga arrancando! ¡Arranca, Fauro! ¿Cómo le decís? Fauro ¿Pauro? ¿Por qué le sentís? Por la pellera ¡Ah, Fauro! ¡Equíale cintura ahí! ¡Ustedes ahí meten más con eso! ¡En vivito! ¡Vamos! ¡Tenéis que salir! ¡Así te van a pegar! ¡Tenéis que mover! ¡Así te van a pegar! ¡Para eso te limpiendo! ¡Toyan los criados! ¡Mira! ¡Mira cómo se están llamando! ¡Ellas! ¡Mira! 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 ¡Nos deja velarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú ven sin correr! ¡Vamos! ¡Suéla! ¿Por qué está el calzón? Si la cabrón es luchena, ¿por qué? Arranca, por favor. ¿Te pones así? ¿Te pones encima y por favor? ¡Vale ahí! ¡Ataca, por favor! ¿Viste que es la siguiente? ¡No, no, no se déjete! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Se le caen los pulmones! ¡Se le caen los pulmones! ¡Ay, le duro vuelo a la Alisson! ¡Bien! ¡Apura ahora! ¡Apura a la calle! ¡Apura ahora, apura a la calle! ¡Apura a la calle! ¡Ya! ¡Se le caen los brazos! ¡Sáquense los puentes, no! ¡Está bueno por ahora! ¡Viste que nos dices! ¡Mira la cabrón, chica! ¡Aquí te vas a tocar pelear ahora! ¡Ya me voy fuerte! ¡Ataca! ¡Viste que ya le... ¡Ah! ¡Se le ha venido! ¡Ah! ¡Sí, se le ha venido! ¡Ya sé que ya lo encheran! ¡Ya lo que no hay que ver! ¡La Yuliana es lo que toca! ¡La Yuliana hace bueno! ¡Si esto es! ¡Me voy a parar ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué pistola! ¡Ah! ¡Ele dañado! ¡Ah! ¡Ele dañado! ¡Ja! 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 ¡Pero le falta más difícil! ¿Ves? ¡Esta camisa! ¡Pues me disto un día de viernes para que te ayude algo! ¡Sí! ¡Pues me lo que hace en la aceleración! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí te tienes que ir brasil, eh! ¡Ahora sí lo pido! ¡Pues lo puedes tirar mal! ¡Ja! ¡Bien! ¡Esto es! ¡Bien! 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 ¡Abajo! 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 ¡P***! ¡Alinson! ¡Te están pegando ahora! ¡Vamos! ¡Vienta Bailo! ¡Mira las manos! ¡Mirale las manos! ¡Listura! ¿Está pegando muy fuerte? ¡Ah! ¿Cómo me diste esto a la cabeza? ¡Mirale las manos de un robolino. ¡Vamos! ¡Tira tu mi peo! ¡No te ajustes tirar! ¡Ven a pelear! ¡Aquí te la pelear y te la ganas! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡P***! Alinson, te guía a pelear intenta el golpe. ¡Muestra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tira una mano y arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Idiate pura tortera! ¡Vamos! ¡Te cansaste ya! ¡Vamos! ¡Mira la vela! ¡Que en ese guapo cuando te toca un cago que sepa arriba! ¡Viste! ¡Ya tira! ¡Mira cómo te ves! ¡Voy! ¡Siempre ibas! ¡Y el movimiento! ¡Ya se hace mas agua! ¡Ya se hace corral! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muédese, cuédese, cuédese! ¡Muédese, cuédese! ¡Que lo te dice ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Playle la mano! ¡Ah! ¡Bien! ¿Está listo para abrir este chiquitito? Sí. ¿Ah? No. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque... Es el mismo que se va a pelear bien, moviéndose y... ¿Por qué? ¿Diste que hay que trabajar algo? No sabía bien defenderse con él. El otro no hace el editor. Pero él le agarró el esfuerzo. Venga, no, ataca. Eh... Eh...